El primer evento para esta administración de entrega, que si bien reconocemos como un apoyo pequeño, comparado con el gran problema que viven las familias, que viven los niños, y que seguramente no es suficiente para darle el apoyo que requirieran estos pequeños, sus familias, sus madres, sus padres, para darles lo que se requiere, si es una aportación que esperemos en algo contribuya. Y es precisamente donde queremos que el desarrollo de los gobiernos se pudiera dirigir. Primero, a esos niños que a veces por la necesidad de sus familias, en condiciones peligrosas, en donde dejan sus estudios y que finalmente marca su vida de una forma que no quisiéramos que muchas veces fuera. Por eso, el esfuerzo es que queremos continuar, y no es solo nuestro, sino de administraciones pasadas, pero que nuestro compromiso es precisamente, primero, el continuarlo y ver, en la medida de lo posible, fortalecerlo. Por eso, a los 118 niños que hoy recibirán este pequeño apoyo, les agradezco que hayan venido. Ahorita, a los pequeños que se les entregó, fue solo, pues bueno, para dar el mensaje, ahorita, al final de este evento, se les entregará a todo el resto, y además, la dirección de Medio Ambiente nos trajo aquí algunos arbolitos, también, que se les va a regalar a los niños, que, por cierto, precisamente es en ellos, en los niños, en donde creemos que está la verdadera conciencia ambiental. Es en ellos donde es más fácil que crezcan y que conozcan lo que a lo mejor, los que ya somos adultos, nos cuesta mucho trabajo entender que es ese daño que le hemos venido haciendo por muchos años a nuestro planeta, y que es en los niños y en ellos mismos donde queremos, precisamente, en esta aportación que hace, y este proyecto que hace nuestra dirección de Medio Ambiente, es un arbolito. Por eso, muchas gracias por...